El amor de mi vida ha sido tú Me duele más dejarte a ti Que en dejarte vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Gracias a todos Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu deseo El amor de mi vida sigue siendo tú Con la espalda de tu voz ¡Gracias!